Buenos días, vamos a pararnos para empezar esta alabanza, confiando en Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ví a Satanás que caía como relámpago, vía la oscuridad que huía para esconderse, pero el milagro que no puedo creer es que mi nombre está grabado en el cielo. Creo en las señales y en las maravillas, tengo poder de resurrección, pero aún así el milagro que no puedo creer es que mi nombre está registrado en el cielo. Mi alabanza te pertenece a ti por siempre. Este es mi testimonio de la muerte a la vida, porque la gracia volvió a escribir mi historia. Soy justificado por Cristo, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Juntos hijos e hijas, comprados con sangre y lavados en el agua viva, cantamos alabanzas del Espíritu, del Hijo y del Padre. Nuestro Dios terminará lo que Él empezó, nuestro Dios terminará lo que Él empezó. Este es mi testimonio de la muerte a la vida, porque la gracia escribió mi historia otra vez. Por Jesucristo yo soy justificado, este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si no he muerto, Tú no has terminado, aún vendrán cosas maravillosas, así lo creo. Si no me he muerto, Tú aún no has terminado, cosas grandiosas, aún están por venir, así lo creo. Aún no has terminado conmigo, Señor, grandes cosas vendrán, así lo creo, Señor. No has terminado conmigo, no, no, grandes cosas aún no vienen, oh, yo creo, oh, yo creo. This is my testimony from death to life Cause grace rewrote my story I'll testify by Jesus Christ the righteous I'm justified This is my testimony now I'm alive This is my testimony from death to life Cause grace rewrote my story I'll testify by Jesus Christ the righteous I'm justified This is my testimony This is my testimony Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh My testimony Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aleluya Bienvenidos, estamos emocionados de estar cantando con ustedes el día de hoy Vamos a presentar una nueva canción Una nueva canción que habla de victoria Cuando todo lo que veo es la batalla Tú ves mi victoria Cuando todo lo que veo es la montaña Tú mueves esa montaña Y mientras camino por la sombra Tu amor me rodea No hay nada que temer ahora Porque estoy a salvo contigo Cuando estoy batallando Batallaré sobre mis rodillas Con mis manos levantadas Oh, Dios Esta batalla te pertenece a ti, Señor Y cada miedo lo dejaré a tus pies Y cantaré a través de la noche Oh, Dios Esta batalla te pertenece a ti Si tú estás para mí ¿Quién puede estar en contra mío? Porque para Jesús No hay nada imposible para ti Cuando lo único que veo son las cenizas Tú ves la belleza Cuando todo lo que veo es una cruz Dios, tú ves una tumba vacía Entonces cuando batallo Batallaré en mis rodillas Con mis manos levantadas Oh, Dios Porque esta batalla te pertenece a ti Y dejo a tus pies cada temor que tenga Y cantaré a través de la noche Oh, Dios Esta batalla te pertenece a ti Fortaleza Toda poderosa Tú estás con nosotros Nada puede enfrentarse al poder de Dios Tú brillas en la oscuridad Ganas cada batalla Nada puede enfrentarse al poder de Dios Nada puede enfrentarse al poder de nuestro Dios Tú brillas en la oscuridad Tú brillas en las sombras En la oscuridad Tú ganas cada batalla Nada puede enfrentarse al poder de nuestro Dios Brillas en la oscuridad Tú ganas cada batalla Nada puede enfrentarse al poder de nuestro Dios Entonces cuando canto Y peleo Pelearé de rodillas Con mis manos levantadas al cielo Oh, Dios Esta batalla te pertenece a ti Y cada temor Te lo dejaré a tus pies Esta batalla te pertenece a ti, Señor Esta batalla es tuya, Padre Quiero pedirles que reflexionen en ese coro Quiero recordarles que es maravilloso ver a tantas personas reunidas aquí Y en persona alabando Porque ya sea que sepamos o no Hay tantas batallas que se están haciendo hoy en día Pero la única verdad es Que entre todos nosotros hay muchas batallas Batallas de familia, relacionales, con uno mismo Si podemos reflexionar sobre este coro una vez más Nos daremos cuenta que la victoria ya está ganada O a lo mejor estás en medio de la batalla O a lo mejor la batalla recién está empezando Pero lo importante es saber que Dios está ahí con nosotros Y que Dios nos sacará y nos hará salir triunfantes de esta batalla Y que Jesús está de nuestro lado Vamos a cantar, a clamar ese verso una vez más Así que cuando estoy batallando Lo haré de rodillas Levantando mis manos Oh Dios, esta batalla te pertenece a ti Y cada miedo lo dejaré a tus pies Y cantaré durante la noche Oh Dios, esta batalla te pertenece a ti Oh Dios, esta batalla te pertenece a ti Oh Dios, esta batalla te pertenece a ti La cabeza que fue coronada con espinas Hoy está coronada en gloria El Salvador se arrodilló a lavar nuestros pies Y ahora a sus pies nos inclinamos El que cargó nuestros pecados y vergüenza Ahora está vestido en majestad El irradia amor perfecto Y brilla para que todos lo vean Cantamos tu nombre en victoria Tu nombre, tu nombre es victoria Toda alabanza se eleva a ti Cristo nuestro Rey El temor que nos paralizaba Ahora abre camino Su último aliento en la cruz Ahora está vivo en mí Tu nombre, tu nombre es victoria Toda alabanza se elevará A Cristo nuestro Rey Toda alabanza se elevará a ti Cristo nuestro Rey Por tu espíritu me levantaré De las cenizas de la derrota Y el Rey resucitado Ha resucitado en mí En tu nombre cobro vida Y declaro tu victoria El Rey resucitado Ha resucitado en mí La tumba que observaron en vano Los soldados Fue prestada por tres días Porque su cuerpo no permanecería ahí Ya que nuestro Dios robó la tumba Nuestro Dios robó esa tumba Tu nombre, tu nombre es victoria Toda alabanza se eleva A Cristo nuestro Rey El Rey resucitado Está resucitado en mí En tu nombre he cobrado vida Y declaro tu victoria El Rey resucitado Ha resucitado en mí Gracias por alabar con nosotros Vamos a escuchar nuestro mensaje Dentro de poco Y veamos este video Bienvenidos a Community Christian Church Un lugar para creer, pertenecer y ser Estamos felices de tenerlos aquí con nosotros Visiten nuestra página web Para obtener más información Acerca de nuestra iglesia Incluido toda la programación De niños y estudiantes Si es la primera vez que usted nos visita Estamos muy contentos De que nos haya visitado Por favor, llenen la tarjeta de comunicación Y déjenos saber que estuvieron aquí Pueden depositarla en cualquier Caja de ofrendas que se encuentra en el lobby Además, también pueden enviar Un texto con la palabra NEW Al siguiente teléfono que está en pantalla De esta manera De esta manera podremos enviarle más información Y especialmente una suscripción gratuita A una biblioteca virtual Parecida a Netflix Pero cristiana El viernes junio 4 a las 7 pm En nuestro campus de Tamarac Vamos a tener una noche de alabanza Las mascarillas para este evento Son opcionales Los invitamos a que vengan a lavar con nosotros Si son nuevos en community Quiero invitarlos a lo que llamamos Punto de partida Es un almuerzo O una sesión de postres El cual Es completamente gratuita Para los nuevos invitados Es para gente nueva En community Tal como tú Por favor Regístrense O En la ventanilla De guest services Hola familias Community Kids Quiere avisarles Que el campamento de niños Ya está Para comenzar muy pronto Oye Estoy grabando La promoción Para el campamento de niños Pero bueno Puedes quedarte Vamos a tener Vamos a tener Ay Que quiere Yo seré su DJ Este año En el campamento de niños Vamos a ponerle play Para todas las fabulosas actividades Para niños De tercer a quinto grado Cualquiera de las dos semanas De junio 14 al 18 Del 21 al 25 Vamos a tener Maravillosas actividades Para los niños Por tan solo 15 dólares Registren a sus niños ahora Aquí en el link No querrán No querrán perdérselo Presionen play Para formar parte De este famoso mix Muy buenos días Bienvenidos todos Espero que estén muy bien Quiero darles la bienvenida A todos ustedes aquí hoy A aquellos de ustedes En nuestro campus De Pompano Beach Y aquellos de ustedes Que se hayan unido A nosotros en línea Hace un par de semanas Alex Uno de nuestros pastores De estudiantes Dio un gran mensaje Sobre Daniel Y la guarida de León Este relato De la vida de Daniel Se encuentra En el capítulo 6 Del libro de Daniel Daniel en ese momento Tenía alrededor De 80 años Daniel confió Y obedeció a Dios Incluso cuando el castigo Por hacerlo Fue la muerte Al ser arrojado A un foso de leones Si conoces este evento Sabes que Dios Cerró milagrosamente La boca de los leones Y Daniel salió Ileso a la mañana siguiente Daniel tenía Una fe extraordinaria Quiero tener Una fe así Y me hizo pensar ¿Cómo Daniel Desarrolló Ese tipo de fe? ¿Qué haría Si estuviera En esa situación? Si estuviera En esa situación Con esos leones ¿Qué hubiera hecho Yo en esa situación? ¿Hubiera tenido Esa misma fe? Mi hijo Eric Solía ver un programa En Discovery Channel Que se llamaba Monster Garage Su lema era Los coches ordinarios Se convierten En máquinas Extraordinarias Por ejemplo Tomaron Un Mini Cooper Y lo convirtieron En una moto De nieve En otra ocasión Tomaron Una ambulancia Y la convirtieron En una máquina Que podía ser caballitos Lo llamaban La silla de ruedas En otra ocasión Tomaron Un NASCAR Viejo De Kyle Petty Y lo convirtieron En un limpiador De calles ¿Sabes? Lo aburrido Y doloroso Que es estar Detrás De una máquina Limpiadora De calles Porque va Muy lento Pero en este Podrían ir Más de 100 kilómetros Por hora Con esto en mente Estoy llamando Al mensaje De hoy Fe Extraordinaria Donde la gente Común Ejerce Una fe Extraordinaria Quiero que volvamos Y miremos A Daniel Y algunos De sus amigos Hombres comunes En la Biblia Que ejercieron Una fe Extraordinaria Quiero que Mi fe Se transforme De lo ordinario A lo extraordinario No podremos Hacerlo En unos días Como lo hacen En Monster Garage Pero lo haremos En el garaje Del maestro Podremos crecer Enormemente En nuestra fe Con el tiempo Hoy quiero ver Los requisitos Necesarios Para tener Ese tipo De fe Tenemos que Remontarnos Hasta Daniel Capítulo 1 Cuando Daniel Era apenas Un adolescente Y había sido Llevado Cautivo De Judá A Babilonia Vamos a leer Del primer Versículo Al versículo 21 Vamos a ponernos En los zapatos De Daniel Como él Respordió Y ejerció Esta fe En el tercer Año Del reinado De Joasim Rey de Judá Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el Señor Entregó En sus manos A Joasim Rey de Judá Junto con Algunos De los utensilios Del templo De Dios Los llevó Al templo De su Dios En Babilonia Y los puso En la casa Del tesoro De su Dios Entonces El rey Ordenó A Aspenaz Jefe De los funcionarios De su corte Que trajera Algunos De los israelitas De la familia Real y la nobleza Jóvenes Sin ningún Defecto físico Apuestos Que mostraban Aptitudes Para todo tipo De conocimientos Bien informados Rápidos Para entender Y calificados Para servir En el palacio Del rey Debían enseñarles El idioma Y la literatura De los babilonios El rey Les asignó Una cantidad Diaria de comida Y vino De la mesa Del rey Debían recibir Formación Durante tres años Y después Entrar al servicio Del rey Entre ellos Había algunos De Judá Daniel Ananías Misael Y Asarías El oficial Principal Les dio Nuevos nombres A Daniel El nombre De Bel-Sazar A Ananías Sadrach A Misael Mesach Y Asaías Abdenego Pero Daniel Resolvió No contaminarse Con la comida Y el vino Reales Y le pidió Permiso Al funcionario Principal Para no Contaminarse De esta manera Ahora To show favor And sympathy To Daniel But the official Told Daniel I am afraid Of the Lord The king Who has assigned Your food And drink Why should I Why should he See you looking Worse Than the other Young men Your age The king Would have Would then Have my head Because of you Daniel then Said to the guard Whom the chief Official Had appointed Over Daniel Hananiah Mishael And Azariah Please test Your servants For ten days Give us Nothing but Vegetables To eat And water To drink Then compare Our appearance With that Of the young men Who eat The royal food And treat Your servants In accordance With what you see So he agreed To this And tested Them for ten days At the end Of the ten days They looked healthier And better nourished Than any of the young men Who ate the royal food So the guard Took away El jefe De los eblocos Había puesto Al cuidado De Daniel Hananiah Mishael Y Azariah Un guardia Llamado Melsar A este Daniel Le dijo Yo te ruego Que hagas Con estos siervos Tuyos Una prueba De diez días Ordena Que no nos No Les den De comer Legumbres Y que nos Den De beber Agua Después De esta Prueba Compara Nuestro semblante Con el de los Otros jóvenes Que reciben La ración De comida Del rey Y hace Entonces Con estos Siervos Tuyos Según Lo que veas Melsar Estuvo De acuerdo Con ellos Se hizo La prueba De los diez Días Vencido El plazo El semblante De ellos Era mejor Y más Robusto Que el de los Otros jóvenes Que recibían La ración De la comida Del rey De modo Que Melsar Se llevaba Se llevaba La ración De comida Y del vino Que era Su alimento Y en su lugar Les daba Legumbres Dios les dio A estos cuatro Jóvenes Conocimientos E inteligencia En todas Las letras Y ciencias Además Daniel Daniel Era muy Entendido En cuestiones De visiones Y sueños Y cuando Se cumplió El plazo Al fin Del cual El rey Nabucodonosor Había ordenado Que los llevaran A su presencia El jefe De los Eunocos Los llevó Ante él Y el rey Habló Con ellos Y entre Todos Los jóvenes No se halló A nadie Como Daniel Hananías Misael Y a Sarías De modo Que todos Ellos Se quedaron Al servicio Del rey En todo Lo que El rey Les preguntó Y que tenía Que ver Con cuestiones De sabiduría Inteligencia Los halló Diez veces Más sabios Que todos Los magos Y astrólogos Que había En todo Su reino Fue así Como Daniel Se quedó Allí Hasta el año Primero Del rey Ciro Daniel vivió Y prosperó En Babilonia Durante 70 Años Daniel Fue uno De los mejores Y más Brillantes De Israel Pertenecía A la familia Real De Judá De vuelta En Judá Su futuro Había sido Bastante predecible Iría a una gran escuela Y tendría Una gran carrera Disfrutaría De un gran matrimonio Y ocuparía Un lugar destacado En el templo Pero la vida No resultó Como la vida Como la había Planeado Había todo Un mundo De angustia En estos Primeros Versículos En el versículo Dos Nabucodonosor Vino A Jerusalén Y la sitió Daniel Había perdido Su cultura Perdió Las relaciones Que amaba Tendría Que hablar Un idioma Extranjero Y viviría Y moriría En un lugar En el que Nunca Quiso estar Entonces ¿Qué haces Cuando tú Terminas En Babilonia? Esta es la analogía Babilonia Es donde te encuentras Cuando la vida No sale Como la planeaste Tal vez Suceda Cuando termina Una relación Incluso Un matrimonio Con el que tenías X, Y sueños Tal vez Suceda Cuando mueran Tus mayores Esperanzas Vocacionales Tal vez Sucede Cuando alguien A quien Conociste Y amaste Te hiere Profundamente Te encuentras En Babilonia Aislado De la vida Que querías Y planeabas Y lo peor De todo Es que te preguntas Si Dios Lo sabe ¿Cómo pudo Dios permitir Que esto sucediera? Se da Siquiera Se da cuenta ¿Qué haces Cuando te encuentras Como Daniel En Babilonia Demasiadas Personas Se decepcionan De Dios Y de la vida Ya que la encuentran Muy difícil Permanecer Fieles Y obedientes A Dios Cuando estás Decepcionado Es difícil Ejercer Esta fe Extraordinaria Pero Daniel De alguna manera No solo Mantuvo su fe En Dios Pero la ejerció De formas Bastante Extraordinarias Al observar La vida De Daniel En el capítulo Uno Comenzamos A comprender Que se requiere Para construir Una fe Extraordinaria La fe Extraordinaria Número uno La fe Extraordinaria Requiere Un corazón Resuelto Las personas Las personas Que ejercen Una fe Extraordinaria Toman Una decisión Profunda Para honrar Sus valores Más profundos Se niegan A enredarse Con cosas Que les harían Traicionar Sus compromisos Resuelven Honrar a Dios Sin importar Las circunstancias Ahora Ahora De muchas Maneras El versículo 8 Es el punzo Central De toda la historia En el primer capítulo Porque hasta el versículo 8 Son los babilones Los babilonios Quienes lo han Determinado Todo Hasta el momento Han estado En el asiento Del conductor Nabucodonosor Decide conquistar Israel Decide llevarse Sus objetos Más sagrados Y sus ciudadanos Con mayor potencial Los inscribe En su academia De liderazgo Él determina Sus nombres Sus nuevas identidades Y hasta su menú Lo más fácil Del mundo Hubiera sido Que Daniel Se sintiera Como una víctima Pasiva De fuerzas Demasiado grandes Para él Hubiera dicho Simplemente Bueno Aquí estoy Voy a seguir La corriente No tengo Ningún poder Pero a partir Del versículo 8 La iniciativa En esta historia Cambia por completo Y el escritor Muestra esto De una manera Realmente contundente Esto es algo Difícil de entender En la mayoría De las traducciones Pero el mismo verbo Se repite Tres veces En los versículos 7 y 8 Literalmente Se lee así El jefe del gabinete Determinó Nuevos nombres Para ellos Pero luego En el verso 8 Dice Pero Daniel Decidió Daniel decidió No contaminarse Con alimentos Con alimentos Ricos Incluso Cuando parece Que no tiene El control Daniel Todavía Tiene el control De sus acciones Es el mismo verbo Repetido Una y otra vez Pero esta vez Daniel Es determinante Daniel El prisionero Toma una decisión Y el escritor Usa una palabra Realmente fuerte Para tomar Una decisión Realmente fuerte Daniel Resolvió En su corazón Que honraría A Dios Sin importar Nada Él no se Contaminaría A sí mismo Él simplemente Decide Y lo establece En su corazón Y ahora Que tiene que actuar Acude Al decano De la escuela Para hablar Sobre este menú Y explica Que todo el mundo Aquí está siendo Alimentado Con roast beef Huevos Y queso Están en la dieta Los Atkins Pero yo soy Vegetariano Ahora bien El texto No dice Por qué Esta comida Contaminaría Daniel Quizá Lo Contaminaría Por las leyes Ceremoniales Quizá Fue ofrecido A los ídolos Porque era De la mesa Del rey No estoy seguro Pero Daniel Tiene claro Que necesitaba Tomar Una posición Y se necesita Saber Cuánto valor Tomó esto De parte De Daniel También hay que Comprender Que Nabucodonosor No era El tipo De líder Que dejaba Mucho margen Para la gente Ha oído Hablar De líderes Con estilo De gestión Práctica O estilo De gestión Sin intervención Nabucodonosor Tenía un estilo De gestión Directa Si la gente Se le cruzaba Él les cortaba La cabeza Pero Daniel Resuelve En su corazón Que Y las personas Como Daniel Que tienen Una fe Extraordinaria Resuelven Que honrarán A Dios Y luego Se dan Cuenta De lo que Es necesario Que ellos Hagan Para ser Obedientes Y no Aceptan Ninguna Escusa Que Ni Circunstancia Que Sea Demasiado Poderoso Para No Poder Superarlas Esto Es Lo que Hace Daniel Va Al decano De la Escuela Y Hace Su Pedido Y El decano Le Dice Pero Si Te Digo Que Si Terminarás Luciendo Débil Y Te Faltará Energía Y El rey Se Quedará Con Mi Cabeza Esa 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 Respuesta Del Decano Y Ahora Empezamos A Ver La Persistencia De Daniel Pero Daniel Dice Se Dice Bueno Eso No Es Exactamente Un Si Pero No Es Exactamente Un No Y Se Dirige Al Guardia Y Le Propone Un Experimento El Le Dice Probemos Esta Dieta Durante Diez Días Y Luego Tú Serás El Juez Daniel Ejerce Una Iniciativa Con Valor Y Fe Asombrosa De Que Dios Obrará Y Dios Lo Hace De Hecho Vemos Con Lo Que Le Suceda A Daniel Y Sus Amigos Que Les Quita El Bisté A Todos Y Pone A Toda La Escuela A Comer Verduras Me Imagino Que Todos Odiaban A Daniel Por Esto Les Quitaron Toda La Carne Pero Todo Esto Sucede Porque Daniel Resolvió En Su Corazón Que No Se Enredará Con Nada Que Lo Hiciera Traicionar Sus Valores Más Profundos Y Por Eso Porque Él Resolvió En Su Corazón Que Honraría A Dios Fue Que Las Cosas Empezaron A Cambiar Entonces Les Hago Una Pregunta ¿Hay Algún Lugar En El Que Estás Enredado En Tu Vida Hay Alguna Parte De Tu Vida Que Se Está Acercando A Un Límite Y Solo Quieres Ver La Más De Cerca Hay Algo Que Está Comprometiendo Tus Valores Tus Creencias Tu Obediencia A Dios Ninguno De Nosotros Se Involucraría Intencionalmente En Algo Que Nos Dañaría A Nosotros O A Las Personas Que Amamos Pero Con Mucha Frecuencia Nos Acercamos Demasiado A Una Línea Que No Debemos Cruzar El Esposo Que Nunca Tuvo La Intención De Lastimar A Su Esposa Y Perder A Su Familia Pero Decidió Coquetear Con Una Relación Y Llevarlo A Los Límites El Empresario Que Nunca Tuvo La Intención De Hacer Estallar Su Negocio Y Su Carrera Pero Decidió Ignorar Algunas Líneas De Ética Dios Te Está Llamando A Ser Como Daniel Haga Una Resolución En Su Corazón Y Confíe Y Obedezca A Dios Sin Importar Nada Esto Es Necesario Si Vamos A Sobrevivir En Babilonia Y Ejercer Una Fe Extraordinaria ¿Qué Se Necesita Para Resolver En Nuestro Corazón Necesitamos Terminar Esa Relación Que Está Deshonrando A Dios Terminala Tú Tienes El Control Necesitas Arrepentirte De Las Prácticas Poco Éticas En Tu Negocio Arrepiéntete Arregla Las Cosas Necesitas Buscar El Reino De Dios Primero Reordenando Tu Tiempo Reordena Tu Tiempo Si No Lo Hace Ahora No Lo Hará Más Tarde Si No Lo Hace Cuando Los Desafíos Son Pequeños No Lo Hará Cuando Esté En La Guarida Del León La Fe Extraordinaria Comienza Con Un Corazón Resuelto Y Comienza Cada Día Al Amanecer El Número Dos La Fe Extraordinaria Requiere Una Comunidad De Apoyo La Segunda Cosa Que Nos Ayuda A Ejercitar Una Fe Extraordinaria Es El Compromiso De Vivir En Una Comunidad Solidaria Para Daniel Encontró Esto En Un Pequeño Grupo Que Formó Con Sadrach Mesach Y Abdenego Cuando Viva En Babilonia No Sobrevivirá Ni Prosperará Fuera De Una Comunidad Julio Segal Uno De Los Principales Investigadores En El Área De Resiliencia Durante Tiempos Difíciles Escribe Lo Siguiente Pocos Cautivos Sufrieron Más Que El Vicealmirante James Doctel Quien Sirvió 2.714 Días Como Prisionero De Guerra En Vietnam Esos Son 7.4 Años En Una Ocasión Sus Captores Le Pusieron Grilletes En Las Piernas Y Los Brazos Y Lo Dejaron Bajo El Sol Deslumbrante Durante Tres Días Durante Los Cuales Los Guardias Lo Golpeaban Repetidamente Para Que No Se Durmiera Después De En Un Código Que Habían Ideado Los Prisioneros De Guerra Un Mensaje Que Nunca Olvidaría Que Eran Cinco Letras DTBJS Dios Te Bendiga Jim Stockdale Segal Escribe Que Para Estos Prisioneros De Guerra Las Experiencias Más Breves De Su Comunidad De Estar Conectado Se Convirtieron Literalmente En Un Tratado De Vida O Muerte Su Devución E Ingenio Para Que Para Crear Un Sentido Comunitario Pese A Los Obstáculos Eran Increíbles Y Desafían Toda Creencia Segal Escribe Que En La Página 13 De Su Libro Si Un Hombre Pasaba Por Otra Celda Arrastraba Sus Sandalias En Código Para Enviar Un Mensaje Los Hombres Enviaban Mensajes A Sus Compañeros A Través De Ronquidos Sacudiendo Sus Mantas Eruptando Sonarse La Lariz O Otro Tipo De Sonidos Que Los Niños De Diez Años Son Expertos Esto Es Tan Irónico Para Mí Porque Donde La Comunidad Es Tan Difícil La Gente Moverá Cielo Y Tierra Y Arriesgará Sus Vidas Por Solo Un Momento De Esperanza Y Cuando Está Tan Disponible A Menudo No Le Dedicamos El Tiempo Y Esfuerzo Adecuados Para Ser Y Crear Este Sentido De Comunidad Me Pregunto Si Tiene Alguna Idea De La Diferencia Que Hace Cuando Uno Se Toma El Tiempo Para Decir Dios Los Bendiga Estoy Orando Por Ti Tu Vida Cuenta Todos Necesitamos Escuchar Palabras De Aliento Tenemos Una Comunidad Por Aquí Los Llamamos Grupos De Vida Hay Tarjetas De Comunicación En Los Respaldos De Los Asientos Llene Una Denos Información Y Marque Grupos De Vida Colóquelas En El Busón De Las Ofrendas Y Nuestros Pastores Nuestro Pastor Tim Se Va A Contactar Con Usted Y Le Va A Asignar Un Grupo Que Este Adecuado Con Usted Y Así Se Puede Ir Creando Este Sentido De Comunidad Un Apoyo Que Es Imprescindible Especialmente Si Quieres Llegar A Tener Una Fe Extraordinaria En Tercer Lugar La Fe Extraordinaria Requiere Un Propósito Significativo Las Personas No Ejercerán Una Fe Extraordinaria A Menos Que Tengan Un Propósito Importante Especialmente En Tiempos Difíciles Los Investigadores Dicen Que El Factor Que Hace Que Las Personas Se Rindan Con Mayor Frecuencia No Es Cuando Su Su Sufrimiento Se Vuelve Más Intenso Sino Cuando Creen Que Su Sufrimiento No Tiene Ningún Propósito No Es La Intensidad Del Sufrimiento Es El Sinsentido Del Sufrimiento Daniel Estaba A Punto De Descubrir Algo En Babilonia Que Jamás Habría Sabido Si Hubiera Vivido Toda Su Vida En Israel Como Habría Planeado Estaba A Punto De Descubrir Que No Estaba Solo En Babilonia Hay Otro Personaje En Esta Historia Además De Daniel Y Sus Amigos Y Nabucodonosor Y Sus Sirvientes Vamos A Hacer Esto Al Revés Voy A Empezar Desde El Versículo 17 Hacia El Inicio Y Fíjense En El Personaje Cuyo Nombre Se Repite Constantemente En Estos Versículos Daniel 1 17 A Estos Cuatro Jóvenes Dios Les Dio Conocimiento Y Entendimiento De Todo Tipo Versículo 9 Ahora Dios Había Hecho Que El Funcionario Le Mostrara Favor Versículo 2 Y El Señor Entregó En Sus Manos A Joasim Rey De Judá Daniel Se Dio Cuenta De Que Dios Estaba Obrando Desde El Principio Dios No Estaba Dormido Dios No Había Roto Su Promesa Ni Los Había Olvidado No Los Había Maldecido Y Eso Fue Lo Que Animó A Daniel Sea Lo Que Sea Que Estés Sufriendo Hoy En El Futuro Dios Está Contigo Dios Estaba Con Daniel En Babilonia Y Está Ahora Contigo Quiero Leerles Una Historia Sobre Un Hombre Cuya Vida Fue Tocada Por Una Mujer En Un Hospital De Convalescientes Una Mujer Que Tenía Una Fe Extra Ordinaria Dice El Hospital De Convalescientes Estatal No Es Un Lugar Agradable En Los Días Más Brillantes El Interior Parece Oscuro Y Huele A Náuseas Y A Orina Rancia Fui Allí Una Dos Veces Por Semana Durante Cuatro Años Pero Nunca Quise Ir Allí Y Siempre Me Iba Con Una Sensación De Alivio En Este Día En Particular Caminé Por Un Pasillo Que No Había Visitado Antes Buscando Buscando En Vano A Unos Pocos Que Estuvieran Lo Suficientemente Vivos Como Para Recibir Una Flor Y Unas Palabras De Aliento Cuando Me Acercaba Al Final Del Pasillo Vi Una Anciana Amarrada A Una Silla De Ruedas Su Rostro Era Un Absoluto Horror La Mirada Vacía Y Las Pupilas Blancas De Sus Ojos Me Dijeron Que Era Ciega Estaba Siendo Devorado Por El Cáncer Como Consecuencia Baviaba Constantemente Más Tarde Supe Que Esta Mujer Tenía 89 Años Y Que Había Estado Aquí Ciega Casi Sorda Y Sola Por Casi 25 Años Su Nombre Era Mabel No Sé Por Qué Hablé Con Ella Parecía Menos Propensa A Responder Que La Mayor A Las Personas Que Vi En Ese Pasillo Pero Le Puse Una Flor En Su Mano Y Le Dije Aquí Tienes Una Flor Feliz Día De La Madre Se Llevó La Flor A La Cara Y Trató De Olerla Luego Habló Para Mi Sorpresa Y Dijo Gracias Es Encantadora Pero Puedo Dársela A Otra Persona No Puedo Verla Estoy Ciega Dije Por Supuesto Y La Empujé En Su Silla Por El Pasillo Hasta Un Lugar Donde Pensé Que Podría Encontrar Algunos Pacientes Que Estuvieran Más Alertas Encontré Uno Y Detuve La Silla Mabel Extendió La Flor Y Dijo Aquí Toma Esto Es De Jesús Fue Entonces Cuando Comencé A Darme Cuenta Este No Es Un Ser Humano Común Más Tarde La Llevé De Vuelta A Su Habitación Y Aprendí Sobre Su Historia Había Crecido En Una Pequeña Granja Que Administraba Sola Con Su Madre Hasta Que Ella Se Murió Luego Dirigió La Granja Hasta Los Años 1950 Cuando Su Ceguera Y Enfermedad La Enviaron Al Hospital De Convalescientes Durante Veinticinco Años Se Volvió Más Débil Enferma Hasta Que Vino El Cáncer Sus Tres Compañeros De Cuarto Eran Todos Vegetales Humanos Que Gritaban Ocasionalmente Pero Nunca Hablaban Mabel Y Yo Nos Hicimos Amigas Durante Las Próximas Semanas Y Fui A Verla Una A Dos Vezes Por Semana Durante Los Siguientes Tres Años Sus Primeras Palabras Fueron Para Mí Fueron Generalmente Una Oferta De Caramelos Duros En Una Caja De Pañuelos Cerca De Su Cama Algunos Días Le 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 La Biblia Y A Menudo Cuando Hacía Una Pausa Ella Continuaba Recitando El Pasaje De Memoria Palabra Por Palabra Otros Días Tomaba Un Libro De Himnos Y Cantaba Con Ella Ella Se Sabía Todas Las Letras Estos No Eran Solo Ejercicios De Memoria A Menudo Se Detenía La Mitad Del Himno Y Hacía Un Breven Comentarios Sobre La Letra Que Consideraba Particularmente Relevante Para Su Situación Durante Una Semana Agitada De Exámenes Finales Me Sentí Frustrada Porque Mi Mente Estaba Siendo Empujada En Diez Direcciones A La Vez Con Todas Las Cosas Que Tenía Que Hacer Se Me Acurrió Una Vez Preguntarme En Que Pensaba Mabel Hora Tras Hora Día Tras Día Semana Tras Semanas Y Le Pregunté Le Dije Mabel ¿En qué Piensas Cuando Estás Acostada Allí? Y Ella Dijo Pienso En Mi Jesús Me Senté Allí Y Pensé Por Un Momento En La Dificultad Para Mí De Pensar En Jesús Incluso Durante Cinco Minutos Y Le Pregunté ¿Qué Piensas De Jesús? Ella Respondió Lenta Y Deliberadamente Pienso En Lo Bueno En Mi Vida ¿Sabes? Soy Una De Esas Que Está Mayormente Satisfecha A Mucha Gente No Le Importa Mucho Lo Que Pienso Mucha Gente Pensaría Que Soy Un Poco Anticuada Pero No Me Importa Prefiero Tener A Jesús Él Es Todo El Mundo Para Mí Y Entonces Mabel Comenzó A Cantar Un Viejo Hindo Jesús Es Todo El Mundo Para Mi Mi Cuando Estoy Triste Voy A Él Nadie Más Puede Animarme Tanto Como Él Cuando Estoy Triste Él Es Mi Amigo Esto Es Una Historia Real ¿Cómo Pudo Hacerlo? Los Minutos Pasaban Días Semanas La Respuesta Es Que Mabel Tenía Algo De Lo Que Creo Que Usted Y Yo Quizás No Tengamos Mucho Ella Tenía Poder Acostada En Esa Cama Incapaz De Moverse De Ver De Oír Tenía Un Poder Increíble Tenía El Poder De Disfrutar De Una Relación Con Dios En Medio De La Babilonia Dios Estaba Con Daniel Incluso En Babilonia Y En Lo Que Parecía Un Lugar Abandonado Por Dios Se Convirtió En Su Máximo Consejero Del Rey En La Nación Más Poderosa Pero El Objetivo De Dios Para Daniel Era Más Grande Que Eso Dios Estaba Con Mabel A Sus 89 Años Dios Murió Mabel Murió Sola En Una Cama Oscura Del Hospital Y En Lo Que Parecía Ser Un Lugar Abandonado Por Dios Ella Disfrutó De Una Plena Relación Con Su Señor Como La Como Solo La Mayor De Nosotros Podríamos Soñar Y Dios Está Contigo Sea Quien Sea Y Donde Quiera Que Estés Tú No Has Sido Abandonado Dios Está Trabajando Algo En Babilonia Así Que Si Resuelves Honrarlo El Objetivo De Dios Para Daniel Su Objetivo Para Mabel Y Su Objetivo Para Ti Y Para Mí No Se Perderá En Babilonia Si Quieres Esta Fe Extraordinaria Si Quieres Esta Fe Que Perdura No Importa Lo Que La Vida Te Depare Él Requerirá Un Corazón Resuelto Una Comunidad De Apoyo Y Un Propósito Significativo Esto Es Lo Voy Voy a Cerrar Leyendo Una Escritura Más Que No Estará En La Pantalla Simplemente Cierra Los Ojos Y Escucha Hebreos 12 1 Al 3 Dice Por Lo Tanto Como Estamos Rodeados De Una Nube De Testigos Tan Grande Desechemos Todo Lo Que Obstaculiza Y El Pecado Que Tan Fácilmente Se Enreda Y Corramos Con Perseverancia La Carrera Que Nos Ha Sido Señalada Con La Mirada Puesta En Jesús Pionero Y Consumador De La Fe Por El Gozo Puesto Delante De Él Soportó La Cruz Despreciando Su Vergüenza Y Se Sentó A La Diestra Del Trono De Dios Considerad Aquel Que Soportó Tal Oposición De Los Pecadores Para Que Os No Os Canséis Ni Os Desaniméis Permanezca Fiel Sin Importar Lo Que Pase Dios Está Con Usted Oremos Padre Te Doy Gracias Por Estar Conmigo Con Nosotros A veces Las Circunstancias No Nos Dejan Verte Pero Tú Nos Has Prometido Estar Ahí Con Nosotros Tú Le Has Dado Un Propósito Maravilloso A Nuestra Vida Para Estar Junto A Jesús Y Pasar La Eternidad Junto A Ti Te Pido Por Las Personas Que Estén Pasando Por Momentos Difíciles Ahora Que Ellos Sepan Que Tú Estás Ahí Con Ellos Que Ellos Pueden Elegir Estar En Control Ayúdales A Elegir Permanecer Obedientes A Ti Te Doy Gracias Por Ejemplos Como Daniel Que Nos Ayudan A Desarrollar Nuestra Fe Y Seguir Siendo Obedientes Y Fieles A Ti Gracias Por Jesús Y La Cruz Amén ¿Verdad? Let's cuento en una cosa el mismo Dios que no falla tú haces que todo trabaje para bien y así lo haré te elevaré por todas las alturas y bendeciré tu nombre Padre cantaré con gozo cuando mi corazón esté pesado todos mis días Padre así lo haré cuento con una cosa cuento en Dios que nunca falla y no me fallará ahora no me fallarás ahora Padre en la espera eres el mismo Dios que nunca llega tarde y haces que todo trabaje para bien bendeciré tu nombre Padre así lo haré cantaré con gozo escojo alabarte escojo alabarte para glorificarte Padre tu nombre entre todos los nombres escojo alabarte Padre escojo cantar con gozo cuando mi corazón cuando mi corazón está pesado así lo haré por el resto de mis días Padre por el resto de mis días oh yes I will por el resto de mis días oh yes I will You may be seated Join with me as we pray for our time of communion Padre Oremos para la comunión Padre te doy gracias porque tú siempre estás ahí con nosotros en cada necesidad en el valle más profundo te doy gracias por enviar a tu hijo Jesús a morir en la cruz y gracias a él sabemos que tenemos esperanza que tenemos un futuro al lado tuyo y que hasta ese momento tú estás aquí caminando con nosotros bendícenos ahora mientras recordamos al tomar esta galleta que nos recuerda al cuerpo de Jesús y este jugo que nos recuerda la sangre de Jesús que más allá nos recuerda todo el amor que tienes para nosotros y que mientras caminamos contigo Señor te alabaremos y te glorificaremos no importa lo que pase en el nombre de Jesús amén 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 Amén. 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 Y se preguntan, ¿qué es, qué tiene que ver el dinero con Dios? ¿De qué se trata el diezmo? Obviamente el dinero es algo que pensamos que nos ganamos, en vez de que es algo que nos es dado. Por eso Dios, Jesús, nos pide que diezmemos, porque significa que damos algo por alguien que es importante. No solamente eso, sino que fortalece nuestra fe, y que nuestra actitud hacia el dinero refleja nuestra actitud hacia nuestro maestro. Dios, además, quiere quitar la avaricia y el egoísmo de nuestros corazones, y convertirla en una relación de intimidad y confianza con Dios. Jesús nos promete que si somos fieles con el primer diez por ciento de nuestros diezmos, Él se encargará del resto. Cientos de personas han dado este paso de fe en la comunidad, y han visto milagros en sus vidas. Dios, el Creador del universo, ha prometido que Él va a cuidar de nosotros y proveer de nosotros. Hace muchos años, yo tomé la decisión de empezar a diezmar. Tomé esta decisión, y más allá de sentirme cómoda, fue un ejercicio de fe, un ejercicio de confianza. Y ahora, a través de las aplicaciones virtuales o los pagos automáticos que están online, puedo ejercer aún con mayor facilidad esta fe. Jesús promete que cuando le devolvemos a la iglesia local, lo que es de la iglesia local, o lo que es de Dios, detrás de eso vienen todas sus bendiciones. Mientras estuvimos absentes de poder reunirnos en personas debido a la pandemia, hemos podido continuar siendo obedientes con nuestros diezmos a través de las donaciones y generosidad en línea. Los animo a automatizar sus diezmos y ofrendas, ya sea utilizando su banco, de la forma en que ellos pueden pagar los biles a través de su banco, o a través de la nueva aplicación PushPay, que es la nueva aplicación de la iglesia, donde también usted puede realizar los pagos automáticos y setearlos, con todas las conveniencias de sus, y las frecuencias que usted desee poner para el diezmo. Es un modo de usar la iglesia de la iglesia aquí a la comunidad. Summer es un día de vida en la vida. Kids campos es justo a través de la corner. Summer camps, por medio y en la escuela, son aso. So, tu decisión de automargarse de tu giving. Just helps us to stay more financially strong throughout this busy summer season. So, I want to encourage you to do that today. Tanya already mentioned the ways that you can give today. You can go to communityc.com slash give. You can use our mobile app. If you're here on campus, you can go ahead and just drop your offering in a giving box in one of the lobbies. Thank you for your giving to community. Let's pray. Father God, thank you for this day that you have made, Father, this place that we can come to you. Te damos por poder reunirnos, alabarte. Te damos gracias por cómo tú estás obrando dentro y fuera de esta iglesia. Y a través de las ofrendas que damos todos. Te damos gracias por todas las obras que tú permites, por el cambio de vida, por la obediencia. Te damos gracias a todo lo que tú permites que se haga gracias a la generosidad de todas las personas que están aquí presentes. Hace un par de semanas celebramos el Día de la Madre. Si usted se tomó una fotografía en los photo booths, pueden a la salida recoger sus retratos. Un par de semanas atrás, Stephanie, la directora de conexiones. Si todavía no han bajado la aplicación de teléfono, los invitamos a enviar un mensaje de texto a 77977 para recibir el link para bajar el app. Tienen muchos recursos, pueden ver los servicios, pueden diezmar, pueden ver el calendario. Todo está cambiando. Y si estuvieron aquí en el domingo pasado, pues habrán escuchado la nueva política dada por, pues llevando a un consenso con todas las restricciones que se están levantando. El servicio de las nueve y media va a ser con la mascarilla obligatoria y el servicio de las once y cuarto va a ser la mascarilla opcional. Esto aplica para estudiantes y niños también. Si necesita oración el día de hoy, los animo a que pasen al frente donde habrán consejeros de oración para orar con usted, ya sea por alguna necesidad o una decisión espiritual. También pueden tener acceso a los consejeros de oración en línea, están en pantalla y en el chat. Me encanta verlos a todos el día de hoy. Que tengan un excelente domingo y resto de semana. Dios los bendiga.